Ahora te voy a explicar cómo es el trabajo, ¿ya? A ver, explique, me puede gastar, yo no sé. Pero deja ya, pero lo serrano. Tienes que hablar como yo. Ah, perdí batería. 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 ¿Batería? ¿Qué pasa amigo? ¿Trabaja, papá? Una limosita. Aquí no nos dejan ni grabar siquiera. Puede irse por favor, mira cómo salió el video. Una limosita. No, no, no. Gracias, gracias. Pero está medio que oscurito. Con la cabeza. Ay, pica la puta hoy. ¡Moscos creo! Ay, ay, ay. ¿Qué? Mi celular. ¿Qué no hay? No hay, China. ¿Qué cosecho hoy? Hoy no hay mi celular. Oye, qué no habrá sido ese cholo que vino a tomar una foto con vos. Será de repente, no fue igualito. Igualito, mi celular. Igualito fue el cholo. Mi celular no hay como los dos. Estaba mi, 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 junta de toros. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay la ronda dice pero voy a buscar por acá un mongolito tal vez salga hoy hoy no encontraré por acá un batería uno de esos mongolitos justamente acá hay un... ¡hoy batería! ¡hoy! una pregunta ¿no quieres trabajar conmigo? ¡trabajar! ¡estás todo mongolo ahí! ¡casi te robo! ¡trabajar! ¡hoy! puede ser taitito puede ser yo no trabajo acá no tengo trabajito buscamos de noche no encontraba yo ya justamente estoy necesitando una persona para que trabaje conmigo y pues pero ¿qué será? oiga estoy yo pues no sé ¿de qué será el trabajo? el trabajo es de ¿de qué? ¿qué significa eso? ¿meter plomo? ¿color plomo? ¿color plomo? ¿color plomo? ¿color plomo? ¿color plomo? ¿color plomo? ¿de qué consiste el trabajo más fuerte ya te imaginas tú no? no pues el plomo... ¿color plomo? no pero tienes que meter plomo ay oiga este que pues será oiga este yo también no sé el trabajo yo... mira si me aceptas trabajar vamos de una vez porque ya quiero probar una... una víctima aquí en el campo yo que me dedico a... la charachera a mi maicito no me oigaste que pues... así ya vamos 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 ya yo te explico a ver vamos pues por si acaso vamos ahora te voy a explicar cómo es el trabajo ya? a ver explíqueme pues oigaste yo no sé... pero deja allá pero los serranos tienes que hablar como yo... ¿como? la perdí batería... 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 ya bueno pero mira de acá... ya... nos vamos a ir a una víctima para probar a ver si... si lo haces pe... a una víctima... si no con las fuerzas estoy perdiendo tiempo contigo... a una víctima pero ¿cual víctima pe? no por ahí a una víctima te voy a llevar a... para probarte ve... que tal lo haces? vamos pues a ver tal vez pues... venís trabajito... ahora te vas a ir... allá hay una víctima... tienes que ingeniarte a robarte compadre... que hasta cuando vas a prender? ¿como será? ¿aquello ves? es que a mí ya me conocen todos acá... por eso te estoy mandando a ti que te vayas... no mira eso es... tremendo hombre... oye oye... te vas a ir o como es? voy a intentar... voy a intentar... no no no... ya sabes ya... ahí hay los gafitos... total gafos... más gafos que yo... ya cayeron... ya estos gafos... pero ya... ya sé que voy a hacer... ya sé que voy a hacer... ya sé que voy a hacer... tu cuerpo alegría... no hace... o mejor otra música... otra música... no me gusta decir... pero te encontré uno ya... ya a ver... una limosnita joven... una limosnita por favor... una limosnita... bonito 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 aquí... una limosnita... una limosnita... eh... que pasa amigos... trabaja por favor... una limosnita joven... una limosnita joven... una limosnita joven... aquí no nos deja ni grabar siquiera... puede irse por favor... mira como salió el video... una limosnita joven... no 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 no... de este no... gracias... gracias... oye pero... este está medio que oscurito... con el... con la cámara mejor... con la cámara... con la cámara... con la cámara... sale más bonito... ya con la cámara... la cámara... la cámara no hay... oye la cámara... de batería... tanto se demora... y él sacaría... los ojos de su... su... y tanto no hay... mira... que he conseguido ya... conseguido... revisa... he conseguido algo ya... no somos... pues... ya tenemos para el almuerzo... buen trabajo... buen trabajo... ahora sí... vamos a seguir trabajando... así me gusta gente... como tú... trabajadora... ay... me caí... ya... se fue a apoyar... ya ve si asomó... hay que subir más arriba... ya nos vamos ya... y nos vamos... papá... ay... yo no sé... ya... 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 y también... otra vez... no hay que confiarse... de los limosneros... también... también... se nos da cuenta... pero tú... vamos a saber... que va a robar... pues... pero... ya... ya... pero... algo... lo que va a pasar... va a saber... si... ya... 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 buenos días... mi niñita... buenos días... mi niñita... buenos días... los grandes... ay... pícala... moscos... ay... ay... amiga... hola... hola... sí... ay... ay... en serio... ay... está bonita... gracias... a ver... a ver... a ver... ahí sale... en tu celular... ay... no... copión... copión eres... gringo... más gringo... sí... gracias... nos vemos... estoy yendo... para arriba... ay... ya... 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 estos... mongoles... ni cuenta... se dan... ya... tengo ya... algo... para el almuerzo... para el almuerzo... ya... quebrotura... de teléfono... voy superando... como... claritas... cámaras... claro... pero... vamos a venderlo... antes que se den cuenta... eso... me sirve a mí... ya... para que... hoy... se volvió más choro... que hoy... vamos... buenas tardes... compadre... si... no... oye... con tu celular también... si... con tu celular también... mi celular... que... mi celular... que no hay... no hay... china... que... lo has hecho hoy... hoy... no hay... mi celular... oye... que no habrá sido ese choro... que vino a tomar una foto... con vos... será de repente... un nupi igualito... mi celular... igualito fue... de hecho... mi celular no hay... mi... 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 yunta de toros... m... lo agarraremos... mi... será... que te agarro palos... aquí... no... lo voy a ver... tú... espérame aquí... ya... acuérdate... ya... me das colega... y hay una... eh... estés bien cojones... ¡Senta! 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 ¡Mi celular! Ya, ya, jefe. Nuevamente, mira, este es más bueno que el otro. Mira, le he robado. A una granja le he robado. Con esa ya podíamos comprar un litro de pan para comer ya. Oye, mira, ¿y este es su último modelo? ¿Todavía está el celular? Claro, que este es su último modelo. Reciencito, salió, lo han fabricado anoche. Ya vamos mejorando cada día más. Ya vamos ya a comprar el litro de pan para irse a comer ya. Sí, sí, vamos. Vendale el celular para saber quién se va a servir. Ya los vi a estos choros. Estos son los que las robaban, la señorita que la vi. Ya sé quién son. Tienen que ir a mirar a dónde llegan. Dició, me robaron el celular y ahora qué voy a hacer. Ahí estaban todas mis cosas. ¡Ay, Dios! ¡Me robaron! Mira, mira. ¿Qué pasó, amiga? ¿Estás bien? Acá me han robado el celular, he estado por allá y me robaron. ¿O es que te lloran con el esposo también con eso? ¿Qué esposo lloró por eso? Oigan, nosotros también nos han robado. Teníamos una cámara. Oigan, oigan. Oigan, ¿me han robado ustedes también? Oigan, nosotros también se han robado un celular. Esos ateos maldiciados están que roban por acá. Están cansados todos de la mañana buscando por ahí. No olíamos a quién. ¿Qué les han robado a ustedes? A mí me robaron el celular. Se les robó la cámara. Hola, señor. ¿A ti te han robado, Edi? Sí, allá me acaban de robar. Sí, yo lo vi a los chorros cuando vino a robarte. ¿Sí? Sí, yo lo vi. Pero será el mismo. Vamos, llévanos, pues. El mismo, quizá debe ser el mismo. No sé, será el mismo o serán varios. O uno que pida limosnita. Uno con poncho es un viejito. No, está bien, ese, pues. Parece viejito. Pero, tal vez, cuando te robó y se fue. Con camisa blanca, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. La chucha es. Vamos, vamos. Su chucha es y pasamos. Vamos. 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 Todos unidos. Todos unidos. Por ahí, sí. Por acá, por acá. Ahora sí, es un ratero por robarme el celular. Búsquenme. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Todos juntos. Vamos. Nuestras víctimas. Nuestras... ¡No! 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 ¡Cómorente que nacicajo! ¡No me sigan! Debe delincuentes. Debe cuatro llamas. Hmm. Ah, bueno, ese es que va así. Mándel, mándel. Hoy es este mes. ¡Siguiente! ¡Ya vamos! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Ratero, no se vaya! ¡Listo! ¿Asunto terminado? ¡Mi celular! ¡Mi celular! ¡Mi cámara! ¡Nos vemos!